Bienvenidos a la cocina de Telemedellín, bienvenidos de nuevo a mi parque, bienvenidos por supuesto a la carta, tenemos receta deliciosa y por supuesto con un invitado muy especial, nos trae una mezcla y como que uno dice, esto que fue, pero yo creo que el resultado va a ser muy delicioso, como estas Tomás? Muy bien Cari, muchas gracias, excelente. Bienvenido, contanos que es lo que nos traes? Bueno, venimos con un calzón italo-argentino, italiano por calzón y el sabor va a ser argentino. Listo, esa receta del calzón y uno normalmente pues como que la ven las tiendas, mucho como en el estadio y así, como una comida así, como una comida rápida y generalmente pues como que uno no lo visualiza como un plato fuerte, ustedes lo venden como un plato fuerte, como una entrada. Cari, nosotros como plato fuerte manejamos más de 20 sabores diferentes y lo vendemos en plato fuerte porque ahorita lo vamos a preparar, es muy grande, de muy buen tamaño. Listo, que rico Tomás, entonces que estés aquí compartiendo esa receta estrella de ustedes y entonces vamos a ver los ingredientes que necesitamos porque como siempre acá en la carta les prometemos ingredientes facilitos y que ustedes puedan replicar las recetas. Vamos a necesitar entonces masa de pizza, salsa napolitana, chorizo, carne molida, sour cream y chimichurri. Yo creo que los ingredientes están muy fáciles, pues a ver, como que dijiste de pronto que iba a tener el toque argentino del chimichurri. Ahorita nos enseñás cuál es el truco para lograr un buen chimichurri, pero por ahora entonces como lo que comenzamos es con la masa de pizza, contanos qué secretos hay de eso, si eso ustedes lo venden, si eso, a ver, contá. Cari, bueno, yo les cuento un poquito de la masa de pizza, nosotros la preparamos así de forma artesanal, manejamos levadura fresca para que el tiempo como de fermentación no sea tan amplio, ¿cierto? Ya. Y para poder darle manejo rápido y más fresco. Realmente porque la fermentación pues es muy importante para la digestión y todo, pero así la manejamos. Esas están crudas, ¿cierto? Esas están crudas, claro. Ajá. Listo y están como bien delgaditas, ¿el truco con la masa de calzoni es que quede bien delgadita? Tiene que ser sumamente delgado, más que la de la pizza, porque tiene que coccionarse también lo de adentro, aunque la verdad lo que vamos a manejar ya tiene pues su previa cocción, pero el queso tiene que derretirse con la salsa. Listo, entonces primer truco ya descubierto es masa de pizza. Sí, claro. Fácilísimo. ¿Cómo? Cari, es más, o sea, nosotros lo hacemos pues restaurante, todo, pizzería, pero yo también lo he preparado en mi casa usando tortillas de las grandes. Ah, de las comerciales. Ajá, dobles, las pintas con huevitos, las pegas, dobles, rellenas y te vas. Bueno, buena idea, miren lo fácil que está por si no tienen el almuerzo, ahí entonces va a salir una receta muy fácil, empezamos, Tomás. Claro, Cari, vení, es que yo te traje también para que vos hagas. De una, qué rico. Vení, eres para acá. Bueno. De una, ven. A ver, tengamos esta harinita por aquí que no nos tape. Dale, claro que sí, necesitamos la harinita. Listo. Enharinamos entonces aquí. Nuestro mesón, manitos bien limpias. Claro que sí, claro que sí. Y entonces le vamos a dar elasticidad a la masa, ¿cierto? Listo. Se trata entonces de buscar... Otra vez activar las moléculas para que ella tenga la elasticidad y poder doblar paso, hacer los doblezos. Listo. Y por ejemplo, pues ahí vos nos traías en la cajita varias arepitas de masa de pizza. Sí. De pronto si uno se anima puede tener sus... ¿En el congelador? ¿O cuánto tiempo le puede durar a uno? No, Cari, es que sabes que ve, un tip muy bueno que nosotros tenemos en la pizzería es que esta que te mostré, nosotros la llamamos tarea, porque gracias a Dios pues hay boleito y nos va muy bien. Sí. Gracias a Dios, pero lo que te iba a decir, vení, yo traigo por aquí las cositas para rellenarlo. Manejamos esta tarea, pero hasta así fresca. O sea, así fresca la mantenemos y en la nevera se puede mantener, si vos la activas, pues activarla el día siguiente. Ah, qué chévere. Por ahí en medio, 40 minuticos, ya está otra vez normal la masita. Súper. Listo. Listo. Veo acá salsa napolitana. Para mí, una salsa... Ay, por Dios, hice ahí yundanio, pero nadie vio. Ahí paro. Salsa napolitana para mí es tomate estripado cocido y ya. ¿Qué más tiene la salsa napolitana de ustedes? No, Cari, yo te digo la verdad, la de nosotros, ve, mira, tiene la cocción del tomate, los pelamos, luego lo llevamos con albahaca, con orégano, con tomillo, laurel también lleva un poquito, pues tiene mucha combinación de ingredientes, de una receta que las hace mi papá. Ah, pero es súper rico, porque ahí ya nos va dando como lucecitas de una. De lo que, de una. De una. Sí, de una. Entonces, ve, cambiemos para yo poder picar la cebollita. Dale, entonces, ¿le pongo salsa a toda la arepita o solo a medio? No, ve, es aquí. ¿Qué te digo? Que cuando la gente arma el calzón y pasa mucho, primero echan los ingredientes, al final echan la salsa y uno se embala. Pues al cerrarlo, porque cuando uno lo cierra, se le sale por acá la salsa y todo. Siéndote honesto a nosotros, ve, se nos hace mucho más sencillo, aquí en base, o en quesito, obviamente, amplio. Yo no, claro, no, yo te digo, el mozarella lo estoy. Qué dicha. Estos dos y Grete lo estoy, listo, vamos con esas. Entonces, vemos ahí como en el céntrico propio. Claro, vení para no tapar la cebollita. Y este sería el relleno, ya te pico la cebollita. Listo, esto es carnita. Carnita molida. Molida, yo veo que tiene ahí como un procesito. Es emboloñesa, es emboloñesa, deliciosa, también la hacemos nosotros. Y huele muy rico, creo que la estuve moviendo, huele como a nuez moscada. No, y siéndote honesto, es la calidad, la calidad del corte también. Bien, pues no usar como cualquier corte, sino piernita y tabla, que rica, que se siente, pues buena. Bueno, entonces, le voy a poner como acá en el centro también. Sí, Jari, todo es en el centro. Vos me contás si soy muy tacaño o si estoy muy generosa y me regañas. Dale, así está muy bien. Así, listo. Jari, entonces vamos con la cebollita, lo voy a picar en julianitas, ¿cierto? En medialunitas. Les voy a dar un té muy importante para la cebolla. Pues yo he intentado varios, la verdad, mucha gente dice que chicle, que, pues a ver, quemada chicle, también congelar la cebolla. Pero que tiene la cebolla, tiene la molécula que nos hace llorar y ella busca la humedad. Por eso cuando lo hacemos en seco, buscamos los lagrimales y los nasales, ¿cierto? Y si tenemos un trapito. Le hacemos trampa ahí a la molécula. Con agüita, claro, en la humedad viajas allá, no lloramos tanto. Y muy importante, no sobrepicar la cebolla, aunque aquí lo vamos a hacer en julianita. Te imaginas, quedando el tío y que lloras. Se la tiene. Listo, entonces ahí estás haciendo como unas laminitas de cebolla muy delgaditas. Claro, laminitas, y lo que te digo, no sobrepicarla, porque claro, al picarla y picarla y picarla, la molécula se suelta más. Uy, sí. O sea, le va sueltando uno más y más jugo a la cebolla. Y también yo he notado que cambia el sabor, cuando uno la pica y repica, como que le resalta mucho, como el sabor amarguito, no sé. Claro, total, no, y te digo, está más aún, que es la, ¿qué es la qué? Que es la roja, la roja que es todavía más pesada, pero listo, ahí quedó, no lloré. Bueno, me imagino que aquí va el chorizo, ¿o qué? Sí, el chorizo, y al final vamos a dejar el sour y el chimichurri para presentar, luego el horneado. Caribe, me vas partiendo aquí este huevito para pintar. Listo. Echémosle pimientica al huevito, eso sí pues es de criterio de cada uno, si les gusta uno la pimienta. Vamos con el choricito. Listo. Le molesta un poquito de pimienta. Yo he notado también, pues, porque yo soy panadera, que uno cuando de pronto no tiene huevito, puede pintar con agüita o con mantequilla. Claro, aceitico, también, mantequilla es buena también, el aceitico es muy bueno. Hay gente que solo pinta, por ejemplo, con la clara, no les gusta la yema. Sí, pero con huevito queda muy bonito. La verdad, nosotros, pues, aquí lo vamos a hacer sin la salsita, pero normalmente nosotros le echamos salsita al huevo, pero es para que no sea como tan fuerte el sabor a huevo en la masa. Ajá, entonces pinto alrededor, ¿o qué hago? Sí, un poquito aquí. Media lunita. Ajá, media lunita, donde lo vamos a cerrar. Aquí tenemos el parmesano, para que nos quede bien bonito. Bueno, y contanos qué otros sabores de esta delicia venden ustedes. Sí, Cari, pues, nosotros manejamos de carnes, manejamos de Efe, que es mexicano, manejamos uno que es pomodoro, que ese es un éxito impresionante porque es con tomate seco, con pesto, con balsámica, que es esta salsita que te traje. Esta reducción de balsámico, que también vamos a hacer un dipsito, que va a ser el acompañante de los calzones. Listo. Listo, Cari, súper. Cerramos entonces como una empanada. Entonces vamos al cierre, claro. No quería, vos sos panadera. Sí, señor, y de las buenas. Ve, mira, ahí se sale un poquito y todo. ¿Le hacemos repulgue o qué hacemos? No, ve, yo te traje, nosotros normalmente usamos este utensilio, buenísimo, ve. Ah, súper. Esto es un rodillo aireador, este normalmente lo usamos para las pizzas. Y también uno lo ve mucho, ¿sabes qué? En los hojaldrados, en los hojaldrados se usa mucho. Un Cari súper bueno este, yo te digo. Ay, con más fuerza. Ah, vení, yo te colaboro si quieres. La Cari es de tamaño. ¿Qué dices y almuerzo? No, qué dicha. Sí, ok, es que es grandecito. Bueno, entonces se supone que esto lo vamos a llevar al horno. Sí, claro. ¿A qué temperatura y cuánto tiempo? Ve, son 180 grados por 15, 20 minuticos, hasta que dore de todas maneras. Pero lo que te digo, ya todo está muy coccionado, ya solo sería como el queso. Lo único que hay crudo, pues, y eso que, mira, por ejemplo, que los chorizos tienen como un proceso ahí. No, estos que usamos ya tienen la proporción. Están cocidos. Ok. Sí. Y la cebolla que sí está crudita. Sí, Cari, claro. Y ya. Pero que te digo, de todas maneras, puedes coger en un sartén y el relleno que vos le querrás hacer, lo sofreí, lo que vos querás. Para que esté más suavecito. Y ahí entonces le estás botando con el cortador de pizza, como puliéndole el repulgue. Cari, son dos, ve. El repulgue, lo pulimos y aparte se está sellando también. O sea, ya aparte está sellado. Y aparte de eso, entonces, pinto por aquí. Claro, lo pintamos para poderle echar el parmesano. Listo. Lo montamos en esta rejillita. Bueno, un charol con harinita. Listo. Muy fácil hasta ahora. Muy bien, Cari. Y muy, muy delicioso. Y aquí te dejo. Yo creo que también como que le abre a uno ahí la creatividad, pues uno pone ese inventar sabores. Cari, es que yo te digo, por ejemplo, tenemos mexicano, tenemos argentino, tenemos el mila que es con tomate seco, con tomate seco, lleva cebolla, lleva ajo, lleva... No, es que yo te digo, ve, uno le puede... Sí, claro, espolvorear el quesito. Este es parmesano. Cari, si es mallita, no hace falta harina. Listo. Listo. Pero normalmente, pues lo que se tiene en la casa es este. Lo puedes engrasar y harinita y también se va para el horno. ¿Ve así o más? Ah, no, eso sí te lo dejo al criterio. Usted me dijo que le gustaba mucho. Ah, sí, sí me gusta mucho, pero tampoco pues que se nos vaya a perder en el horno. No, tranquila. Listo. Entonces, 180 grados, unos 15 minuticos. Unos 15, 20 minuticos, ajá, también depende pues como de la potencia de tu horno. Como no tenemos el tiempo pues para esperar eso ya es tan básico. Además, yo siempre como que digo que depende mucho como de lo que uno conozca su horno, porque a veces puede variar, entonces uno ahí va experimentando. Sí. Vos ya nos trajiste uno listico, pero para que miren, así es como nos queda, ¿cierto? Claro que sí. Para entrar al horno. Ajá. Y el resultado debe ser muy parecido a lo que aquí Tomás nos trajo ya listico, ya pues ahí lo tiene incluso en una cajita que me imagino que esas son las que usan para los domicilios. Claro, las que usamos para los domicilios. Mira, siempre queda ahí como... Bueno, y esto es para una persona muy generosa. Ah, pues Kari, ya por ejemplo cuando va, no sé, la mamá y el niño, entonces se comen un calzón entre los dos. No, eso está delicioso Tomás. O para dos niños un calzón y apenas es Kari, entonces ¿cómo lo presentamos? Bueno, ¿y eso cómo se come? ¿Con cubiertos? Ah, no. ¿Con la mano? Yo te digo, eso tiene que ser con la mano. Con la mano. Eso es con la mano. Sí, hay que preguntar. Pero nosotros llevamos los cubiertos, pues de todas maneras. Kari, entonces ve al final, lo presentamos así con el sábar. Uy. ¿Cierto? Y... Nuestro toque argentino. Con el chimichurri. También de la casa, lo preparamos nosotros. Que hasta ahora pues había sido así, muy italiano. Ari, pero ve que te atrae el choricito, puedes usar chorizo argentino, la carnita. Queda como muy parecido al choripán. Exacto. No, y hasta las empanadas argentinas quedan pues así, imagínate. Bueno, y como vos estás acá siendo tan generoso, no te podemos dejar ir sin que nos des el truco del buen chimichurri. Caribe, lo importante es, nosotros usamos por ejemplo perejil y un poquito de cilantro. Ah, qué bien. Este es el secreto de nosotros, poquito de cilantro. Pero te iba a hacer era esta, mira, queságuar o en su defecto queso crema. Queso crema, queso crema. Ay, qué rico. Le echas unas goticas. De reducción que ustedes la venden. De reducción, nena, agrega balsámico. Ajá, esta la vendemos en la pizzería para que te lleves ahorita para la casa y yo ahí te traje. Ah, no, eso está muy bueno. Revolvemos. Y esa mezcla yo no la había ensayado, yo que soy la loca del balsámico. No, Caribe, ese vive es delicioso, yo te digo. Qué rico. Eso con crema es maravilloso, imagínate en Italia y partes y todo que la venden es con el gelato, el gelato y la balsámica. Ay, qué rico. No, es maravilloso. Listo. Tomás, contanos dónde están ubicados, contanos todo lo que nos querás contar, complementario de la información que ya nos has dado para que todos se animen, vayan, te pidan y vendan por supuesto mucho. Listo, claro que sí. Mira, estamos ubicados en la calle 35 con 8614, en el barrio La Almería, cerquita a Laureles, como cerca del Rompo y Don Quijote. Esa es una de las sedes, allá encontrarán calzón y lasañas, también hechas por nosotros, calzón y lasañas, las pixitas, deliciosas, de todos los tamaños, manejamos cinco tamaños, todas las puedes pedir mitad y mitad de sabor. Y también nos atienden a domicilio. Claro, claro, y también domicilio, en la zona es gratis, hasta la zona es gratis del domicilio. Listo y recordanos tus redes sociales. Claro, es roquefort-pizzas, ahí nos pueden encontrar y estamos compartiendo las recetas, por qué lo llaman calzón y varias curiosidades que vamos llegando. ¿Por qué se llama calzón? Ah, no, metasle a la red. Buena respuesta, ¿no? Pero si lo queremos saber, entonces lo seguimos y ahí lo descubrimos. Yo los invito entonces a ustedes a una pequeña pausa, que sigamos acá en mi parque y yo acá me quedo probando esta delicia con Tomás.